En esta fiesta patria, quiero extenderle un saludo muy cordial y muy cariñoso a todos los que forman parte de esta gran familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quienes trabajan en la Subsecretaría de Justicia o en la Subsecretaría de Derechos Humanos, a quienes lo hacen en las seremías a lo largo de todo el territorio nacional. También a quienes trabajan en los servicios que se vinculan con nuestro Ministerio. Esta gran familia de justicia merece celebrar este nuevo aniversario de nuestra patria con entusiasmo, con alegría, con buenas empanadas y vino tinto, con unos buenos pies de cueca, para manifestar así nuestro sentimiento de chilenidad y seguir trabajando juntos por el progreso de nuestro país. Un abrazo y muy felices fiestas patria. En estos días de fiesta, quiero mandar un gran saludo a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de sus servicios dependientes y relacionados. Espero que estos días puedan disfrutarlos en familia y junto a sus seres queridos. Un abrazo grande. Hola amigas, amigos, funcionarias, funcionarios. Quiero aprovechar este breve momento para mandarles a todos un gran abrazo, un gran saludo. Desearles un muy feliz 18 para que lo aprovechen con sus familias, con sus amigos. Aprovechen que es un fin de semana, un feriado más largo que el que normalmente nos toca. Aprovechen de bailar cueca y sentirse orgullosos de ser chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!